Movimiento sexual Movimiento de Ecuador Eso Eso, que se aprende a bailar Hasta ahí va ganando este ¡Aplausos para la niña! 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 ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! Bueno, aquí vamos a descalificar dos ¿Listo? Usted, muchas gracias Pueden sentar, senta bien, ¿listo? Gracias Bueno Vamos a desempatar entre ustedes dos ¿Listo? Vamos a desempatar, vamos a tocarles otra musiquita ¡Lila! 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 ¡Ya! Ya ven, ya ven ¡Lila! ¡Eso! ¡El público con las parritas! Como pisando vina para guayas ¡Bien! 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 ¿Quiere seguir bailando más? ¡Si! ¿Y? ¿Usted? ¡Si! ¿Qué música quiere? ¡No se! ¿Qué música quiere? De bailar. ¿Quiere? No sé si a un villoncico ¿no? ¡Bien atenta, bien bacala! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y las palmas del público! ¡Dónde están las cubitas! ¡Bien atenta, bien bacala! Bueno, ahí no más, ahí no más porque tenemos más concursos, ¿no? ¡Aplausos para ella! ¡Bravo! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Bravo! ¡Para ella mismo! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, aquí tenemos otra ganadora por acá. Muchas gracias. Otra le damos algo de... ¿Vera el premio para la señorita? ¿Dónde está la niña? Sí, se fueron los premios. El premio, el premio, ¿ya viene en camino? Ahí está el premio. No, mentira, usted le... Ah, usted le trae una muñeca bailarina, miren aquí. No, mentira, ya viene, ya viene, ya viene el premio. No, mentira. No, mentira.